En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática. Puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Hay secretos que están muy bien guardados. Otros están ahí al alcance de la mano, esperando ser descubiertos. Los autores y las autoras y sus obras nunca mueren. Viven en las bibliotecas y en la imaginación de los lectores y las lectoras. ¿Qué esconden las bibliotecas? Hoy, ¿qué guardan los libros y las bibliotecas? En este proyecto estamos listos para conocer el mundo de las bibliotecas. Los libros y todos sus secretos. Nuestra investigación empezó con la Biblioteca de Alejandría. Esta fue la más importante en la antigüedad. Quedó reducida a cenizas después de un desastroso incendio. Y dos mil años más tarde, en su honor, volvió a abrirse una nueva Alejandría. Suena a ciencia ficción, pero seguro hay libros de todos los géneros. Sí, y en muchos idiomas. ¿Se acuerdan de su magnífica arquitectura? ¿Y de la relación entre la arquitectura y las bibliotecas? Ese es casi un romance milenario. Quisiera ir a visitarla. Ya me estoy volviendo un ratón de biblioteca. No es necesario viajar tan lejos si querés conocer bibliotecas increíbles. Acá, en Argentina, hay muchas a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio. Incluso tenemos una biblioteca nacional que es de todos los argentinos y argentinas. Su nombre oficial es Mariano Moreno. Yendo ya mismo, en cuanto se pueda, obviamente, voy a ir a investigar más sobre este proyecto. ¿Tiene esos farolitos verdes tan hermosos de las bibliotecas clásicas? ¿Vos sabés de lo que estoy hablando? Sí, sí, claro, los tiene. Y no solo eso, tiene una vista al río inolvidable. Está en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el cruce entre la avenida del Libertador y la calle Agüero. Es majestuosa. Fue diseñada por un gran arquitecto argentino, Clorindo Testa. Vamos a conocer un poco más de la Biblioteca Nacional. Quiero saber qué tenía en mente Clorindo Testa cuando creó su edificio actual. Cuenta la leyenda que la Biblioteca Nacional escondía un secreto. Desde las entrañas de la tierra, algo llamaba a quien iba a construirla. Originalmente, la Biblioteca Nacional tenía un edificio tradicional en la Manzana de las Luces, en el microcentro porteño. Fue creada por decreto de la Primera Junta el 13 de septiembre de 1810. Pero en 1960 la historia empezó a cambiar. Una ley destina tres hectáreas para la construcción del nuevo edificio, que terminó inaugurándose en el año 1993. Se abrió un concurso para que un arquitecto argentino construyera la nueva Biblioteca Nacional. Había un estudio de arquitectos que empezó a soñar con un edificio con forma de gliptodonte. El proyecto de los arquitectos Clorindo Testa, Francisco Bullrich y Alicia Casaniga obtuvo el primer premio del llamado Concurso Nacional en 1961. Para ellos, la forma de la biblioteca buscaría parecerse al animal. Las ventanas de vidrio que permitirían ver el río desde la sala de lectura formarían así el caparazón. Cuatro patas de hormigón armado lo sostendrían. Las patas son la relación con el sitio. Es muy importante estas cuatro patas que permiten tener la planta libre. Y por otro lado, como de ahí surge todo el edificio topográficamente, en el subsuelo están los depósitos de libro que pueden crecer por debajo de la tierra, en la barranca, donde están protegidos de alguna manera de la luz, del sol, etc. Y por otro lado, el resto del edificio, que sería la parte administrativa y sobre todo la sala de lectura, es una posición muy favorable con las vistas al río. Por eso me parece muy importante la relación topográfica que generan estas cuatro patas. Y por otro lado, si uno mirara hacia arriba, vemos la planta, que es un poco la planta vista desde abajo. Se ve el auditorio, se ve la sala de lectura. Entonces me parece que la presencia de este edificio, del sitio, y sobre todo la ciudad de Buenos Aires, y el río de la Plata, es muy importante como está incluido. Y es una manera bastante lógica de distribuir el uso, la utilidad del edificio. Justo en ese sitio elegido, en medio del centro porteño, algo latía bajo tierra. Cuando se iniciaron las excavaciones para los subsuelos de la biblioteca, el animal dormido despertó. Los trabajadores encontraron un caparazón prehistórico. Florindo Testa decía que la biblioteca era un gliptodonte que llegó y sacó a otro gliptodonte. Poco a poco, las ideas arquitectónicas del estudio de Testa tomaban forma y la construcción avanzaba, con ese presagio entre manos. Si bien es un edificio hecho en equipo, siempre aparece, de alguna manera, en los proyectos posteriores también, su mano, su detalle, su gesto, que al ser un artista honesto consigo mismo, había cosas que tenía que marcar con esos detalles. Y que parecen formalistas, pero en el fondo, mirando mismo a la planta hacia arriba, que yo creo que originariamente estaba pensado, pero viendo las fotos que se sacaron de época anterior y las últimas que él pedía de la biblioteca, tenían más que ver con estos detalles. O sea, estos detalles son más contemporáneos, por ahí, más fragmentos. Como la biblioteca casi tiene como una simetría y de repente mirás este techo y parece mucho más contemporáneo, del siglo XXI. El sello personal de Testa quedó en cada rincón del edificio y, aunque la historia del animal prehistórico pudo haber caído en el olvido, la Biblioteca Nacional, no. Su sala de lectura, sus jardines, el subsuelo lleno de libros, siguen abiertos a los lectores y lectoras que quieran acercarse a investigar un poquito. Este Templo del Saber guarda todavía muchas historias que vale la pena descubrir. En nuestro país existen muchas bibliotecas que cuidan de los libros. Las hay inmensas, pero también existen bibliotecas populares y hasta algunas que viven en las escuelas. Pero, ¿quién custodia a las bibliotecas? Los bibliotecarios y bibliotecarias se dedican a esa tarea. ¿Sabían que la bibliotecología es una ciencia? En Argentina, esta es una carrera universitaria que se estudia en la Universidad de Buenos Aires. Allí, los y las especialistas estudian técnicas de conservación y preservación de los libros, periódicos y publicaciones de todo tipo. El patrimonio de cada biblioteca es un tesoro. Hoy vamos a conocer a distintos guardianes de ese patrimonio. Hola, buenos días. Soy Adrián Méndez, de la Biblioteca Pública General San Martín, de la ciudad de Mendoza. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén en cuarentena, cuidándose. Acá está Suballo, filiana, bibliotecaria de la Escuela 156 de la ciudad de Zapala. Esencialmente, mi tarea es ser el nexo entre la comunidad educativa de mi escuela y los libros. Entre ellos está especialmente la atención a las necesidades de información de mis alumnos. Todos los niveles del jardín a ser timográficos. Bueno, la Biblioteca Pública depende del gobierno de la provincia de Mendoza, por lo tanto, recibe dinero del Estado. Y con ese dinero, salemos a ir a comprar libros de acuerdo a lo que se solicitan o que las personas vayan pidiendo, tanto en las librerías de acá, de Mendoza, como aprovechamos los viajes a la Feria del Libro de Buenos Aires. Y de ahí traemos mucho material. Y, por ejemplo, hace unos años que estamos pudiendo comprar cómics, que era una de las deudas que tenía la biblioteca. Y también mucho material porque tenemos una biblioteca especializada en infanto juvenil. La biblioteca, al comienzo, estaba organizada según el criterio de donde quedaba el libro. Así que, bueno, fue un trabajo arduo de ordenar por ciclo y por áreas del conocimiento. Todos los de jardín hasta séptimo, por estantes abiertos. Y luego, todo lo que es material vivo de lectura, en anaqueles están toda a la vista. Entonces, los chicos van, circulan, van mirando. Los chicos de séptimo miran los cuentos de jardín, porque acá no hay edades en los libros. Con el libro que se sientan, o que les llame la atención, es con el que se llevan a casa. Mi recomendación para aquellos que tienen libros en su casa es que los donen. Yo tenía muchísimos libros. Lo que hice fue donarlos. Donarlos a la institución, en este caso en mi escuela. Que sé que les iba a servir a mis colegas. Y después, a la gente que tiene libros en su casa, le digo que los realice por rincón. Yo sé que me gusta leer determinado libro. Lo dejo, armo en un lugar donde haya almohadones, un aroma. Y disfrutar el momento de la vida. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado. Si andan por Mendoza, les recomiendo que vengan a visitarnos a la Biblioteca Pública General San Martín. Cuando ya tengamos el edificio abierto. Y si no andan por Mendoza, acérquense a cualquier biblioteca que tengan cerca. Las bibliotecas son espacios donde uno puede divertirse. Donde pueden encontrar, descubrir material. Y háganse el amigo de bibliotecario. O la bibliotecaria. Yo siempre digo que mi profesión es gracias a que me empezó a gustar a leer. Y me hice amigo de esa bibliotecaria que de a poco me fue acercando libros. Que si no, de otra forma, no hubiera llegado a ellos. Les envío un beso enorme. Que estén y nos besen. Y bueno, espero que estas palabras que les haya dicho, les haya servido como para decir. Voy a empezar a leer lo que realmente me interesa. Ahora sabemos un poco más sobre cómo las bibliotecas conservan el saber de los libros. Pero, ¿cómo es que llegan desde que el autor o la autora lo escribe hasta un instante? Esta es una muy buena pregunta. Gracias. Después de que el escritor o la escritora creó su obra, es hora de publicar. Y la industria editorial creció y se expandió por el mundo con un gran invento de la humanidad. La imprenta. Los libros hoy son imprescindibles. No me imagino cómo era estudiar antes de que existieran. ¿Cómo fue que surgió ese invento? Antes de la creación de la imprenta, los libros eran muy costosos de hacer. Y era un privilegio poder disfrutar de ellos. Su creador fue Gutenberg. Él era un orfebre. Trabajaba con metales y fue con una aleación de plomo, estaño y antimonio que creó una especie de sellos de letras. Así se convirtió en el creador de la imprenta. Si yo hubiera creado la imprenta, creo que tendría una súper colección de cómics. Pero pará, ¿qué se le ocurrió imprimir a Gutenberg con su invento? En su taller imprimió unos 300 ejemplares de la Biblia en latín, de 1.200 páginas a dos columnas de 42 renglones cada una. De esa edición se conservan solo 46 ejemplares. Los libros que se imprimieron con su método hasta el 1 de enero de 1501 son los más valiosos del mundo y se llaman incunables. Y no se olviden de los incunables porque vamos a seguir hablando de ellos. ¿En serio? Sí. Así que retenelo. Lo retengo. Solo por vos, profe. Tuvo una idea mejor que la mía, eso seguro. Por algo era un gran inventor. Y ahora conozcamos un poco más sobre cómo los seres humanos empezamos a hacer libros hasta llegar a la imprenta de Gutenberg. Para que el conocimiento se expanda, hoy sabemos que hace falta que todas y todos tengamos acceso a libros y a bibliotecas. Pero no siempre las bibliotecas fueron públicas. Hubo momentos en que los libros eran difíciles de producir y muy pocas personas podían leerlos. En el antiguo Egipto y Babilonia existían escribas. Eran parte de la elite que podían leer y escribir. Se dedicaban a copiar libros a mano. Sobre papiros o tablillas iban pasando letra por letra a palabras escritas aquello que otra persona les dictaba. Podían estar varios meses dedicados a un solo volumen. Y esta ardua tarea siguió así hasta muchos años más tarde. En el año 500, este trabajo pasó a manos de los monjes. Los libros empezaron a copiarse en los monasterios europeos, donde el hit del momento era la Biblia. Cada libro era una verdadera obra de arte y cada día se avanzaba solamente una página y media. Además del copista, había encargado de las letras mayúsculas que se dibujaban de una forma muy especial. Otros pintaban e ilustraban los márgenes. Y había un especialista que fabricaba el fino pergamino. En el siglo XVI, las universidades dedicaron un departamento al copiado y armaron talleres donde 50 copistas podían trabajar a la vez. Pero la verdadera revolución llegó en el año 1450, cuando Gutenberg inventó la imprenta. Se usaban tipos, que eran pequeñas piezas metálicas parecidas a los sellos. Cada una tenía una letra o un signo ortográfico, que podían intercambiarse para formar la palabra deseada todas las veces que el imprentero quisiera. Por eso se la llamó imprenta de tipos móviles. De esta manera hubo muchos más ejemplares disponibles. Y poco a poco, más personas pudieron aprender a leer y a escribir. Gracias a Gutenberg, hoy las bibliotecas están llenas de libros. Los libros siempre tienen algo para contar. Qué bueno que la imprenta hizo que se expandieran por todo el mundo. ¿Cómo se le habrá ocurrido a los tipos móviles a Gutenberg? La revió, la verdad. Es el futuro. En realidad, los tipos móviles de Gutenberg tienen un antecedente muy interesante. La manera de reproducir textos sin copiarlos fue inventada en China alrededor del año 800. Ish, pará. ¿Vos me estás diciendo que Gutenberg copió su invento? ¿No es suyo suyo? No, no, no es tan así. La técnica original se llama silografía. Se puede usar para reproducir textos en serie, pero también para crear imágenes pictóricas, imprimirlas y reproducirlas como obras. Bastante parecido, ¿eh? Estoy empezando a sospechar del Mr. Gutenberg. Bueno, si bien la imprenta de tipos móviles también usa bloques que se llenan de tinta como sellos, la silografía se hace con bloques de madera en lugar de metal. La madera se graba en relieve, esta placa se entinta y se la presiona sobre papel. Lo que es único inspirador en el invento de Gutenberg es que él hizo un bloque individual para cada letra. Cada pequeño tipo se puede usar y reutilizar para armar cualquier texto. Pará, ¿y la silografía entonces se sigue usando o los tipos móviles la destronaron totalmente? No, la silografía sigue viva, claro. Siguen existiendo muchos tipos de grabado, además de la silografía, que se hace con madera, también está la litografía, con bloques de piedra. O sea, la grafía también existe. Y hoy vamos a probar un tipo de grabado que puedes hacer en tu casa. O sea, que lo puede hacer la gente que está viendo ahora. Sí. Te propongo una actividad. Vamos a hacer una matriz para hacer un grabado. ¿Te parece? ¿Una matriz como con Keanu Reeves? Más o menos. Ok, ok, está bien. Volvemos con Nati, que la verdad hay un montón de cosas acá. Hay un montón de cosas, un montón de material. Sí, hay un montón de materiales. Es como que cuando llegué y lo vi, me emocioné. Nati, ¿qué nos traes ahora? Porque la verdad estoy curioso. Bueno, vieron que estuvimos hablando sobre el grabado, investigando qué es el grabado. Y yo les traje acá unas matrices en silografía, que son en madera, como pueden apreciar, para que vean desde dónde parte la matriz de grabado y cómo queda cuando lo pasamos por la prensa con el papel y la tinta. A ver. Acá te doy una para que vean los chicos y chicas de sexto grado y séptimo grado, primer año. Exacto, los mejores grados de todos, ¿o no? Me comprometes. Son unos grabados que hice en la facultad hace muchos años. O sea, son del 2011. O sea, que estos son Nati Originals. Originals. Tomá. Sí, y de hecho acá se pone... El número. El número, el número de pasadas que tuvo la matriz. Esta es la número dos y esta es la número tres. Esos son datos muy importantes para los chicos. Y las primeras salen más caras. ¿Salen más caras? Sí. ¿Literal? Sí, literal. Acá les traje también unas matrices en metal con una técnica de grabado que se llama agua tinta y agua fuerte, que se usa con unos ácidos para marcar la matriz de metal. Y como queda el resultado final, se usan hojas de gramaje. ¿Sabés lo que es un gramaje? No, ¿qué es un gramaje? Es la cantidad de gramos que tiene la hoja. Y acá podemos ver cómo con la misma matriz, el mismo dibujo, poniendo diferentes colores, quedan dos obras distintas. Me gusta mucho. Este es definitivamente mucho más hermoso, la versión ya súper coloreada. Y vamos a hacer esto ahora, me estás diciendo. Vamos a hacer una adaptación para que hagan los chicos y chicas en casa también, con lo que tengan en casa. Ok. Sí, entonces vamos a correr todo esto. Acá hay un montón de materiales que pueden encontrar en casa con texturas, papeles, telas, hilos de lana. ¿Para qué? Porque vamos a inventar nuestra propia matriz. Voy a ir corriendo, así te voy preparando el espacio. Entonces, la idea es que agarren un pedazo de cartón. Ajá. ¿Sí? Y acá empecemos a pegar todos estos elementos. A ver qué se te ocurre armar con todos estos elementos que trajimos de casa. ¿Los pego en el cartón? En el cartón con el pegamento. Y además, traje, que no solamente necesitamos un cartón, sino que podemos hacer sellos. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, esta es la parte de abajo de un vaso. Esto es un cuadradito de madera. Funciona con un sello. Funciona con un sello. Ahora les voy a mostrar cómo funcionan. Pero bueno, anda. Y entonces, lo único que tengo que hacer es pegar los... ¿Cómo se dice? Las texturas que yo quiera. Las texturas, sí. Papel, estela, así. Podés armar algo, un dibujo que te guste. O puede ser abstracto. Libre. Ok. Está quedando divino. Ya lo pensé. Va a ser toda una metáfora. Mirá, voy a poner un... Uh, me reanimas. Cordones de zapatillas viejas. ¿Pero qué pasa si lo hago mal? No, ¿por qué? Lo vas a hacer mal. Oh, gracias. Te estaba dejando el momento para decir a los chicos, no pasa nada si lo hacen mal, chicos. No, es que no lo van a hacer mal. Porque al ser chico, tus padres lo van a querer igual. Y tu maestra de plástica también. Y tu maestra de plástica más, si es buena. Todas mis maestras de plástica siempre fueron muy buenas. Bueno, mientras tanto, también les voy a contar que con el telgopor podemos hacer un bajo relieve. ¿Qué pasa con esta matriz que estamos haciendo? Cuando pintemos, le vamos a pasar un rodillo con acrílico y lo vamos a poner en una hoja. No tenemos prensa, pero vamos a simularlo con las manos. Con el telgopor lo que se va a generar es que va a ser un bajo relieve. ¿Te imaginás cuál puede ser la diferencia? Que cuando pongamos esta matriz, todo lo que tiene relieve, o sea, las telas, el cordón, es lo que va a estar coloreado en la hoja. Se va a poder marcar. Claro, pero con el telgopor lo que vamos a hacer es que al hacer un bajo relieve, lo que se va a marcar va a ser todo el resto y las líneas van a quedar sin color, o sea, del color de la hoja. Ok. Entonces, si te parece, bueno, yo acabé de darme una muestra, así que la podemos usar. Utilicemos la muestra, pero ¿cómo la utilizamos? Entonces, vamos a esperar a que se seque tu matriz. Yo traje una terminada. ¡Uh! Y vamos a... Claramente la mía es mucho mejor, ¿no? Hay que esperar a que se seque. Es una papa. Bueno, no me culpen, loco. Es el señor cara de papa. Bueno, entonces, yo hice un dinosaurio. Elegí dos colores, o tres, si te animás. ¿Dos colores o tres? Me estás dando mucha responsabilidad. Bueno, me parece que voy a elegir el azul, solo porque yo lo quiero elegir. Lo vas a poner acá y lo vas a poner bien separado, porque te voy a mostrar una técnica para descargar la pintura con el rodillo para que quede bien nuestro grabado. Ok. Vamos a usar azul. Sí. Vamos a usar naranja. Hoy estamos teniendo ligeros problemas con las tapas. Dificultades técnicas. Bueno, eso puede pasar porque estamos en la clase de plástica. Exactamente. Y vale, vale. Vale. Tu clase de plástica. Sí, igual pueden poner un diario abajo antes de pintar para no manchar los muebles. Siempre asegúrense, si van a hacer esto en casa, de, bueno, preparar el lugar, de avisarle a sus padres, poner diarios. Sí, pedir ayuda si necesitan para cortar. No hay ninguna vergüenza en pedir ayuda, ¿o no? No, para nada. Ok, creo que ahí estamos, ¿no? Muy bien. Entonces te voy a prestar mi matriz. Vamos a dejar la tuya que se seque por acá. Dale. Definitivamente no la vamos a tirar. No, no, para nada. Ya vamos a mostrar tu grabado. Entonces, vas a agarrar tu rodillo. Vas a pasar el rodillo por la pintura acrílica y, si es necesario, podés descargar, ¿sí? Ok. Esa es una acción de descargar. Entonces, andá probando, te vas fijando si tiene mucha o poca pintura. Por ejemplo, ahí tiene un montón. Entonces, te va a manchar todo. Vas descargando. Perdón, profe, sin querer. Puede ser en un lugar donde no haya pintura. Ahí, muy bien. Y ahí vas pasando. Y vamos a probar. A ver, ¿qué pasa? ¿Te animás? Ok. Ok. ¿Y cómo es el efecto que se genera acá, profe? ¿Qué es lo que está pasando, esencialmente? Estamos pintando todo lo que está en relieve, principalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando? La idea es que cuando pongas el papel por encima de la matriz, se calque esos relieves y esas texturas en el papel. Puedes ponerle otros colores, si querés. ¿Hay alguna forma de cambiar el color? No pasa nada si cambia de color acá o se va a convertir en el... Se puede llegar a convertir, pero bueno. Pero es lo que queremos. Estamos probando, estamos viendo qué pasa cuando se mezclan los colores también. Uf, un montón. ¿Ves qué bueno que quedó ahí? Ah, me gusta. Quedó original, definitivamente. A ver. Yo tengo miedo, profe, de que me salga mal. Uno como artista debería tener miedo antes de pintar. No, no, para nada. Y aparte uno aprende de experimentar también. Claro. Por eso está bueno esplayarse en el arte. Probar todo. Hashtag me gusta el arte. Acá yo estoy haciendo en el bajo relieve para ver cómo queda también. Ok. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué se imaginan que va a suceder? Y para mí que va a pasar algo explosivo. ¿Te lo correcto? Ahora lo vamos a ver. Probemos. Ponen la hoja en el medio, así voy mostrando qué pasa con estos sellitos que armé con diferentes... A ver. Ese es el bajo relieve. Entonces, ahora vamos a ver cómo... Uuuh. Se ve re loco. Me gusta mucho, la verdad. Queda con mucha textura, pero la idea es esto, como... Lo que no se marca, si bien acá falta pintura, lo que no se marca es lo que queda en bajo relieve. Entonces, las líneas vendrían a ser y los dibujos que van a ser quedan del color de la hoja y el fondo va a quedar con color. Voy a probar con azul. Y se puede probar con diferentes texturas. De hecho, ¿por qué no ponemos un poco más de pintura? Bueno, dale, pone. Sos el encargado de la pintura. Uuuh, me gusta ese título. A ver, miren. Voy a llegar acá y se voy a gritar, soy el encargado de la pintura cuando llegue. Y voy a ver cómo toda mi familia me ignora. Uuuh, me gusta eso. Este quedó muy bueno. Y ven que quizás se fueron mezclando los colores como pasaban en el que les mostraba antes. A ver, voy a probar yo, ¿eh? A ver, guarda que no se seque. No. Así que ponele un poquito más a ese y ya lo probamos en la hoja. Vamos a probarlo. Yo mientras iba con... Va a ser muy metafórico este. Le voy a poner el niño. Bueno. Porque es un niño para mí. Es claramente una referencia. Ah, arte. Te voy a poner más pintura. Dale. Acá tengo otra matriz que es como un sello. Una O. Una O, pero puede ser un círculo. Puede ser lo que vos quieras. Con una base de un vasito. Para que vean que pueden usar cualquier elemento para hacer matrices. Y acá mezclé dos colores. El magenta y el azul. Y miren cómo queda. A ver. Acá queda como más marcado, ¿no? Y ven que la forma es siempre la misma, pero lo que hace que varíe es la cantidad de tinta y los colores. Parece un disco de Happy Monday. ¿Vamos con ese? Vamos a probarlo. ¿Te animás? Bueno, la idea es esto. Lo vas a... ¿Hay que apoyarlo? Vas a apoyarlo y vas a presionar la matriz sobre la hoja. A ver, vamos a hacerlo. Antes de que se seque. A ver. A ver qué pasa. Hay que apretarlo con cariño. Ahora vamos haciendo. A ver. Tomá. Mirá qué bueno que quedó. Lo voy a usar. Si algún día hago un álbum de música, empieza a hacer la tapa. Está bárbaro. Y aparte después lo podemos intervenir por encima. Le podemos agregar, por ejemplo... ¿La sobo? Yo hice estos circulitos y le podemos agregar para decorar. Y acá hay otras letritas. Otras letras. Mirá, permiso. Estoy interviniendo tu obra de arte. Y mirá, voy a hacer algo. Voy a agarrar esta tapita y le voy a pegar una letra para que vean cuál es el proceso artístico. Vamos a probarlo así. Bueno, vamos a probar acá. Le puse más pintura y otros colores. A ver. ¿Me pasás una hoja? Te paso una hoja. A ver. Vamos a correr este. Corramos ese. Vamos a ir acá. A ver. Como a falta de prensa. Usamos nuestras manos. A la antigua. A la antigua. A ver. ¡Wow! Mucho más sesentas, setentas. Sí. Entonces, bueno, la idea es que prueben en casa qué materiales, diferentes texturas y armar su matriz para probar un poco cómo es el mundo del grabado. Exactamente. Esto es una cosa súper replicable en casa. Así que, como habíamos dicho antes, avísenla a sus padres, preparen el lugar. No sé. O sea, no saquen pintura porque sí, esencialmente. Pidan ayuda si la necesitan y experimenten con lo que tengan en casa. Exacto. Nati, genial. Me parece que me lo quedo, ¿eh? Me encanta. Obvio, sí. Y mirá, con la R de rock and roll. Seguimos. Hoy creamos nuestros propios grabados en telgopor y cartón y pudimos imprimir copias en diferentes superficies para comprobar sus texturas y todas las posibilidades. Además, aprendimos a hacer el grabado tanto con la técnica de bajo relieve como con altos relieves. Los grabados son muy versátiles. El procedimiento más antiguo de grabado se desarrolla a principios del siglo XV en los Países Bajos, Alemania y Francia. La técnica se basa en disponer la tinta sobre la superficie de un bloque previamente preparado para grabar, que luego se imprimía sobre diferentes superficies. La placa se grababa con buril en relieve de la línea sin claro oscuro para entregar luego a la prensa tipográfica. Algo similar ocurre en la imprenta, donde los tipos móviles se entintan e imprimen sobre papel y crean así las páginas de nuestros libros. En este proyecto estamos recorriendo el mundo de los libros, por eso también vamos a leer mucho. Ya conocimos a uno de los clásicos universales, llegamos a Cervantes de la mano del Quijote. Una locura el Quijote, pero buena onda. ¿A quién vamos a descubrir el día de hoy? Algo de locura había también, porque una de sus novelas más famosas se llama Los Siete Locos. Pero nuestro escritor de hoy no es tan buenito como Don Quijote de la Mancha. Él siempre tuvo el lugar del maldito, algo así como un patito feo. Pero aún siendo controversial, es uno de los referentes de la literatura argentina y se llama Roberto Art. Decían que escribía mal y él contestaba irónico que era posible. Su escritura chocaba con los parámetros de su época, de los años 30. Ah, era bravo el novelista entonces. Sí, aunque no solo escribió novelas. También fue dramaturgo y periodista. Iba de su trabajo en el diario El Mundo a un universo de ficción. Nunca quedaba claro dónde estaba la frontera de lo real. Retrataba la vida porteña de aquellos años como nadie. Sin límites. Arlt parece un rebelde. Me lo imagino casi como un superhéroe. De día trabajando en el diario, tranquilo, y de noche sale volando. Podríamos decir en realidad que era un antihéroe. Contaba historias sobre el desencanto y tenía ideas que iban contra el orden establecido. Además, todo eso iba fusionado con conocimientos esotéricos que tomaba de su madre. Otra de sus grandes creaciones fueron las aguafuertes porteñas. Para, 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 ¿qué es un aguafuerte? El nombre de este tipo de escritura está relacionado con lo que hicimos en el taller. Un aguafuerte es una técnica de grabado en la que se usa una disolución para remarcar líneas o surcos del dibujo. Se hace en una plancha de metal. La disolución es muy especial, lleva ácido nítico y una pequeña cantidad de agua. Arlt era ácido. Como sus aguafuertes le imprimía a la vida cotidiana su estilo picante. Ya me está gostando cada vez más y más este hombre. Amor, piedad, gratitud a la vida, a los libros y al mundo. Que me galvanizaban el nervio azul del alma. Quizás el nacimiento de Roberto Arlt estaba marcado por los astros. El 26 de abril de 1900 no fue uno más. Nacía uno de los autores que dejó huella en la literatura argentina. Su madre era una estudiosa de las ciencias ocultas. Y esos conocimientos se pueden rastrear en la obra de Arlt. También su niñez, muy dura, en la pobreza y su identidad como hijo de inmigrantes. En su adolescencia peleaba frecuentemente con su padre que lo termina echando de casa. Las calles del barrio de Flores se convierten en su escuela. Aprende de los personajes que se cruzan esa vida urbana que ve siempre con ojos esotéricos y poéticos. Se relaciona con otros grandes escritores como Conrado Nalé Roxlo y Ricardo Guiraldes. Que lo toma como discípulo y lo ayuda a avanzar en su carrera. Muy pronto llega su primera novela, El juguete rabioso, publicada en 1926. Un año más tarde entra al diario Crítica como periodista de policiales. Su personalidad parecía perfecta para ese oficio. Mientras tiene amigos intelectuales en la política y la literatura, también se conecta para sus notas con delincuentes y marginales que lo inspiran para sus novelas. Con solo 28 años llega a escribir en el diario El Mundo, donde empieza a redactar Aguafuertes, un género que va a seguir de por vida. Aunque su escritura de ficción era su favorita, los límites entre su vida y la de sus personajes no eran firmes. Astier, el astrólogo, Erdozaín... Sus miles de formas de escribir reflejan también parte de su propia personalidad. Los inventos y la política son parte de su universo. En 1931, la editorial Claridad publica Los Lanzallamas, la tercera parte de estas ficciones encadenadas. En el mismo año empieza a actuar en teatro y la dramaturgia se instala en su vida. Art tiene una muerte temprana, a los 42 años, pero su destino parecía escrito en el cielo. Y hoy lo seguimos leyendo, buscando todavía alguna pista oculta que dejó atrás como buen rufián melancólico. Yo no creo que estés loco. Lo que hay en vos es exceso de vida. Se fue. Hoy vamos a leer un agua fuerte por Tenia, que nos va a permitir entrar en la escritura de Roberto Art, en su estilo de vida y en su profesión de escritor. También nos permite espiar su tarea como periodista. Veamos cómo concebía el acto de escribir. La forma en que los escritores y las escritoras usan las palabras abre un mundo de posibilidades literarias. Existen estilos tan diversos como personas que escriben. Los géneros literarios y no literarios son una forma de clasificar estos estilos únicos. Hay todo el universo en la tipología textual. En este caso, Art exploró montones de géneros, siempre con el sueño de publicar un libro para lectores y lectoras. Vayamos a esta agua fuerte que tal vez nos permita develar algo de la magia de la literatura. Y se titula ¿Cómo se escribe una novela? El jefe de redacción del diario ha pasado un día a las nueve de la mañana por la redacción. Otra tarde a las tres, una noche a las nueve, un amanecer a las dos y me ha encontrado siempre rodeado de papeles, hecho un forajido, con barba de siete días, tijera descomunal al costado y un frasco de goma agotándose. Entonces, el jefe de redacción se ha detenido frente a mí diciendo ¿Se puede saber qué diablos haces? ¿Escribís todo el día y no entregás nota sino cada muerte de obispo? He tenido que contestarle Querido jefe, estoy terminando mi novela, Los lanzallamas, que sale el 30 de este mes a la calle. Bueno, escribite una nota sobre cómo se hace una novela. Encantado. Al mismo tiempo, es publicidad. Modos de escribir una novela. Mucha gente tiene curiosidad de saber cómo se escribe una novela. ¿Qué trabajos pasa el autor? Entremos en materia. Hacer una novela requiere más o menos el espacio de un año y medio. Cuando el autor se pone a trabajar, los personajes que intervendrán en la acción están casi modelados. Es decir, se han ido formando en un plazo más o menos largo en su imaginación. Hay autores que se trazan un plan estricto y no se apartan de él ni por broma. Por ejemplo, Flaubert. Otros nunca pueden establecer si su novela terminará en una carnicería o en un casamiento. Por ejemplo, Pirandelo. Unos son tan ordenados que fijan en su plan datos de esta categoría. El personaje estornudará en la página 92, renglón 7. Y otros ignoran todo lo que harán. Es lo que le pasó a Dostoyevsky, cuya novela, El crimen y el castigo, fue en principio un cuento para una revista. Insensiblemente, el cuento se transformó en una novela nutrida y espantosa. El novelista Pursant aborrece cordialmente el método, aunque lo acepte, los planes y todo aquello que signifique sujeción a una determinada conducta. Escribe de cualquier manera lo que lleva adentro, bajo la forma de uno o diez personajes. Para no extraviarse totalmente, hace apuntes de las líneas importantes de la acción. El material se acumula a medida que pasan los meses. Dostoyevsky Dina que no duerme, espera, que llegue el viernes. Pasa Roberto Ar, empleados del lugar, se desarman en tus faldas, buscando un poco de cielo, ven a un niño sobre el césped, que juega, que habla, con tus figuras de hierro. Nos conectamos hoy con alguien que crea historias de fantasía. Y seguramente hay muchos fans ahí del otro lado. Para hacer libros necesitamos autores y autoras. Y vamos a conocer a alguien que nos ayuda a sumergir en el mundo de la literatura para chicos y chicas de nuestro país. Bienvenidos, bienvenidas. Hola chicos y chicas, yo soy Ana María Yúa, soy escritora. Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, estoy acá para contestar unas preguntas que espero que no sean demasiado difíciles. Porque me dijeron que si no, no voy a pasar de grado. Hoy conocimos a Roberto Alt y todavía nos queda leer una de sus aguas fuertes, pero aprendimos que los límites entre la realidad y la ficción no siempre son tan rígidos. ¿Vos, en qué te inspirás para escribir? ¿Se cuelan pequeños detalles de tu vida en tus personajes y en tus historias? Uno se inspira para escribir en todo. En la realidad y en la realidad virtual, o sea, en lo que leyó. Yo creo que lo que la gente llama imaginación en realidad es una mezcla de lo que viene, de todas las lecturas que uno hizo y por otro lado el otro río que viene de la experiencia. Y cuando digo experiencia no quiero decir solamente cosas que a uno le pasaron, sino cosas que se enteró, le contaron, vio por televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es experiencia. Y sí, por supuesto, claro que me inspiro en cosas que me pasaron en la realidad y también en cosas que sentí. Y a todos los escritores nos pasa lo mismo, porque cuando uno quiere escribir, por ejemplo, sobre alguien que está sintiendo un dolor, ¿qué es lo que uno sabe del dolor? Uno sabe lo que a uno le pasó, uno sabe, ¿qué sabe del dolor del otro? Uno sabe solamente la forma en que le duele a uno. Y entonces con eso, con esos materiales, con esa experiencia, es que uno tiene que poder construir ese mundo diferente de la realidad, que es el mundo de las historias, de los cuentos, de las novelas. ¿Por qué te gusta escribir para este público? A mí me encanta la literatura, me gusta la buena literatura en todos los géneros. Me gustan las buenas novelas policiales, las buenas novelas de ciencia ficción o cuentos o lo que sea. Me gusta todo, todo lo que sea narrar, todo lo que sea contar historia. Me gusta como lectora, me gusta leerlo. Y entonces me gusta también escribir de todo. Y yo he disfrutado muchísimo leyéndoles, no solo leyendo yo cuando era chica, literatura infantil, sino también leyéndoles a mis hijas muchos, muchos años después. Y entonces empecé a escribir literatura para chicos con el mismo placer y la misma alegría que literatura para adultos. O sea, tratando de imitar eso que me producía a mí tanto placer. Y tratando de darle a otros, de alguna manera, ese placer y esa alegría que yo siento cuando leo. Es el placer de lectora lo que me ha transformado en escritora. Tanto para grandes como para chicos. Y ahora sí, es el momento de nuestro clásico Preguntas y Respuestas. Vamos a hacer un ping pong de preguntas rápidas para conocerte un poco más y también para desafiarte a este reto del saber. ¿Empezamos? Sí, estoy lista. Preparados, listos, ya. ¿Cuál es el último libro que leíste? El impostor de Javier Cercas. Todavía no lo terminé. Bueno, si fuera un personaje real, me quedo con Alfonsina Stormi. Y si fuera un personaje ficticio, el príncipe valiente. Una emoción que te genera abrir un libro nuevo. Es parecido cuando voy a comer algo rico. Lo primero es sentirle el olor. ¿Qué libro le recomendarías a alguien que no está tan acostumbrado o acostumbrada a leer? Y yo le diría que puede empezar leyendo los cuentos de la selva de Quiroga, por ejemplo. Que son para chicos, para grandes, para todo el mundo. Son cuentos muy, muy hermosos, colpitos y fáciles de leer y vueltas. ¿Y a un lector o lectora habitual? Ah, yo le diría que lea el de Agota Christophe, Klaus y Lucas. Ese es un libro para no perderse. O el que estoy leyendo ahora, El impostor de Javier Cercas. Me está gustando muchísimo ese libro y lo recomiendo absolutamente. ¿Qué tres cosas no pueden faltarte en el momento de sentarte a escribir? Ah, bueno. Cuando me siento a escribir, tengo que tener mi jarra de agua caliente, la leche, leche es quemada, y una taza, por supuesto, y el café es cafeinado. Y eso es fundamental. Porque, bueno, me tengo que hacer cortadiza mientras escribo. Eso es lo más importante de todo. Muchas gracias. Aprendimos un montón de tanto tu proceso de escritura como de tus libros favoritos. Por supuesto, tenemos un premio sorpresa para vos. Vamos a descubrir qué te llevas. ¡Qué lindo eso! La verdad que no me esperaba ganar un premio. Y ahora tengo un premio maravilloso. Cierto es que no lo puedo recibir en este mismo momento, pero no me importa porque me lo van a tener que mandar a casa. Así que estoy acá sentadita esperando mi premio. Uf, este premio no se puede creer. Te llevas un caparazón de glitodonte totalmente original y nuevo a estrenar, como se dice. Esperamos que tenga lugar para ponerlo en tu casa porque es bastante grande. Una verdadera maravilla. Ah, me dicen que no. Ok, está bien. Es ilegal, creo, otorgar como premio una pieza arqueológica que no tiene precio. Bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, seguís teniendo el puesto número uno. Está buenísimo eso. Felicitaciones. Nos siguen llegando sus aportes desde todos los rincones del país y nos encanta escuchar todo lo que tienen para decir sobre los temas del día. Vamos a ver cuántos lectores y lectoras hay del otro lado. Mi nombre es Mateo, tengo 11 años, soy de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Hola, yo soy Lara, de Ciudad Jardín, Buenos Aires. Hola, soy Viriel Palacios, vengo de Villa Dolores, Córdoba y tengo 11 años. ¿Qué forma tendría una biblioteca si fueras vos, el arquitecto o arquitecta? Yo diría que cuadra. A mí me gustan las cosas raras a veces, así que creo que le pondría una forma circular. Si fuera un arquitecto, sería grande primero y tendría forma como... Bueno, sería grande. ¿Quiénes crees que custodian a los libros que se guardan en las bibliotecas? Eh... No sé. Bueno, si fuera algo que tuviera que inventar yo, serían personas con algo en especial que las cuidan por lo que les gusta. Para mí son los bibliotecarios. ¿Cómo imaginas que se fabrican los libros? ¿Te parece que siempre se hicieron de la misma manera? ¿Y cómo es que se hacían en la antigüedad? Yo diría que en la antigüedad se hacían con cuero, en la antigüedad creo que se escribían a mano porque no tenían impresoras, pero ahora la mayoría de las veces se imprimen. La verdad no tengo idea cómo se harán los libros. Para mí no creo que todo el tiempo se haya construido de la misma manera el libro y cómo se crearon en la antigüedad no tengo idea. Ahora se hacen con tapas de plástico y eso. ¿Cómo imaginas que era la vida en Argentina en los años 30? Yo diría que en Argentina la vida era un carruaje, no había tele, celular. Y muy distinta, no tenían tecnología como la conocemos hoy. Y para mí en ese tiempo eran los comienzos de la radio, se estaba empezando a crear el país y para mí era muy distinto a lo que hay en este momento. ¿Qué historias te gustaría escribir si fueras un autor o autora de aquella época? Sobre lo que estaba pasando en ese momento en el país. Escribiría de misterio, de espías o de suspenso. Yo diría que le gustaría escribir una historia de la naturaleza. ¿Cuántas emociones despiertan los libros? Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero tengo muchas ganas de leer alguna de las novelas de Arnold. Conocimos un poco más la Biblioteca Nacional y eso nos llevó a preguntarnos ¿cómo se hacen los libros? Así que fuimos directo de los escribas egipcios a la imprenta de Gutenberg. ¡Qué viaje, ¿no? Bien. Y también aprendimos haciendo un poquito de arte, grabados, tipos móviles y silografías. En el desarrollo de este proyecto nos quedamos siempre con nuevas palabras. Les dejamos acá los conceptos que fueron más importantes mientras respondimos nuestra pregunta de hoy, que era ¿qué guardan los libros? Ahora sabemos algunos secretos que guardan los libros y las bibliotecas, pero este proyecto no queda acá, porque todos y todas tenemos derecho a seguir leyendo. Y quiero saber qué pasa hoy con la lectura. En la era digital, hay nuevos formatos de libro y todo eso. ¿Se terminarán los libros en papel algún día? No creo. A mí me sigue gustando la emoción de abrir un libro nuevo o esa sensación de pasar las páginas. Y no nos olvidemos que esta semana es muy especial. Tenemos mucho que festejar y agradecemos a nuestros maestros y maestras. Pero para eso vamos a tener que esperar un poco más. Por ahora nos vamos a seguir leyendo. Sí, leyendo y preguntándonos ¿Por qué es un derecho a la lectura? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!